Hoy la comunidad perdió un gran tipo, por sobre todas las cosas, la pérdida en la comunidad, una persona destacada en su profesión, como militante de una idea, como profesor, como integrante de un club de fútbol, de juventud, un apasionado de la vida que vivió sus ideales, sus pasiones, con mucho respeto por el otro. Realmente nos deja una gran enseñanza de cómo se puede ser una persona comprometida y respetuosa a la vez, muy respetuosa. De hecho, estaba viendo recién en las redes sociales la gran demostración de cariño, de afecto, de respeto, de consideración por sus alumnos. Bueno, yo lo conocí mucho porque a mí me acompañó siempre. Fue concejal, este era el segundo periodo de él como concejal. Fue director en el hospital municipal. Cuando más lo necesité, fue director. Una persona que siempre trajo soluciones. Nunca vino con un problema, siempre con soluciones. Inclusive venía y me decía muchas veces, compa, tengo un paciente así, así, que necesita que le hagamos un baño. Poní los materiales y yo pongo la mano de obra. Y a mucha gente, que sabrán ellos a quién me refiero. De aquí poníamos el material y iba el charo y le hacía el baño, o qué sé yo, cualquier cosa. O le mejoraba la calidad de vida. Por eso digo, una pérdida muy grande, muy grande. Uno definitivamente recibe este tipo de noticias que les pasa a amigos, a cercanos, y se pregunta muchas veces lo que es casi imposible de responder, ¿no? El por qué. Pero, en definitiva, primero habrá que tomar un camino de aceptación ante lo sucedido. Que también es un... Más que nada de resignación, ¿no? De resignación porque no queda otra. Los motivos, la verdad que es muy difícil encontrar un motivo a esto. Lo que sí que yo encuentro y veo en la gente mucho dolor, ¿no? Porque, bueno, se va una persona que cultivó permanentemente la buena fe. Este era un cultor de la buena fe, un tipo de absoluta buena fe, gran tipo. Cuando yo siempre digo de los dirigentes que tenemos en nuestro partido, la gente que me acompaña, este... Bueno, el Charo es un ejemplo de eso. El Charito Orozo es un ejemplo de eso. Un buen tipo por donde se lo mire, ¿no? No, no, no. No tenía defectos. Un tipo bárbaro. Así que, bueno, con mucho dolor.